En vivo, el ritmo cardíaco se acelera, la respiración se agita, la tensión aumenta, no hay lugar para los errores, y si aún tienes el control, puedes llegar a la cima, llegando solo en vivo a la pista. Esta noche las mueve después de la hipocondriaca. Caracol, más cerca de ti. ¡Gracias!